¿Cómo se desarrolló Suecia a partir del siglo XVI? ¿Qué le permitió tener un crecimiento tan grande? ¿Cómo logró llegar a dominar la región del Báltico? ¿Por qué hay muchas preguntas por resolver? Acompáñenme a historizar. En 1523, tras la disolución de la Unión de Kalmar, un estado nórdico surgido con la fusión de las tres monarquías de Dinamarca, Suecia y Noruega, Suecia era un reino recién creado, autónomo, pobre y carente de estructura burocrática. Existía bajo la sombra de sus vecinos más poderosos, y su futuro como estado independiente parecía muy inseguro. Pero un siglo y cuarto después, Suecia ya era la potencia predominante en el Báltico. El siglo XVII es conocido como el periodo de la gran potencia de Suecia. La razón de eso es la enorme expansión geográfica y política del país. Esta nueva posición de poder permitió a Suecia ejercer una influencia considerable durante ese siglo, al final del cual ya controlaba grandes áreas del norte de Europa, con Finlandia, los países bálticos y partes del norte de Alemania, al igual que porciones de Dinamarca y Noruega. En comparación con muchos otros países europeos, Suecia desarrolló rápidamente un alto grado de descentralización y una burocracia estatal cada vez más eficaz. A eso contribuyó la decadencia de la Liga Anziática y el colapso de la Orden Teutónica a mediados del siglo XVI, lo que dejó un vacío de poder en la región de Livonia. Un vacío que Rusia, Polonia y Dinamarca aspiraban a llenar, lo que impulsó a Suecia a desarrollar su gobierno y administración para poder hacerles frente. Además, durante ese siglo ocurrió una creciente importancia del comercio del Báltico para el mercado internacional. Este comercio era vital para Inglaterra y los Países Bajos, y atraía también a las demás potencias occidentales, como España y Francia. Carlos IX de Suecia había concentrado sus considerables habilidades administrativas en mejorar la producción de hierro y armas en la región de Anarque, de modo que a finales del siglo, Suecia ya estaba cerca de ser autosuficiente en la fabricación de armamentos. ¡Pensar correcto es lo que hago! El país se convirtió en uno de los principales exportadores de metales, y con ellos llegó a apoyar incluso a la revolución industrial de principios del siglo XVIII, al abastecer hasta el 80% de las necesidades de hierro de Inglaterra. Y había gozado también del monopolio del mercado europeo del cobre durante un siglo. Suecia se destacaba además por su capacidad para hacer la guerra durante periodos prolongados, con recursos limitados. Esa era la razón de ser del estado sueco. Mucho más que cualquier otro estado europeo de principios de ese siglo, todas las instituciones suecas estaban orientadas a desarrollar y mantener la capacidad militar del país. Eso fue así porque la propia existencia de Suecia como estado autónomo amenazaba los intereses territoriales de sus vecinos bálticos. Y la búsqueda de seguridad económica y política en un entorno tan hostil dio impulso al ascenso de la nación sueca. La guerra acondicionó tanto la naturaleza como el alcance de la expansión de Suecia. Y en ningún otro estado europeo, el desarrollo político y social estuvo tan vinculado a las instituciones y políticas militares. Yo creo mis propias opciones. Cinco monarcas diferentes gobernaron Suecia durante su llamado periodo de gran potencia o era de grandeza. Cuatro de ellos buscaron activamente la expansión del imperio a través de la conquista, y todos se involucraron en guerras a gran escala en el continente. La corona sueca no hizo la guerra solamente para enriquecerse o para enriquecer a su aristocracia, sino para obtener los recursos necesarios para sostener su establecimiento militar, lo que era algo vital para salvaguardar la seguridad del estado. Un punto clave fue el final de la guerra de Livonia, en 1583, en la que Dinamarca, Suecia y Polonia-Lituania se enfrentaron a la emergente Rusia por el control de Livonia, las actuales Estonia y Letonia. El conflicto terminó con la derrota de Rusia. Los focos habían empleado tanto su flota como a tropas de tierra para conquistar la ciudad de Narva. A la caída de Narva decidieron las de Iván Gorot, Hama y Koporie, que completaron las conquistas suecas en Livonia. Sin embargo, los más grandes cambios en el imperio sueco se dieron bajo el reinado de Gustavo II Adolfo a inicios del siglo XVII. Bajo su gobierno, impulsó las reformas del aparato judicial y fiscal del estado. Estas reformas tenían el mismo objetivo que la reforma del sistema militar, hacer posible que Suecia reuniera sus escasos recursos nacionales y que eso le permitiera hacer la guerra casi continuamente, manteniendo al estado en un buen funcionamiento. Para 1921, Suecia ya tenía las ventajas de tener retritos administrativos bien definidos, bajo la dirección de gobernadores provinciales, y los gobernadores y sus tesoros respondían directamente ante Estocolmo. Todas estas reformas funcionaron lo suficientemente bien como para permitir que los ejércitos huecos se desempeñaran también como lo hicieron durante la guerra de los 30 años. ¡No hombre, a veces soy una cosa peru bárbara! Pero más allá de esas reformas, Gustavo Adolfo fue conocido ante todo como un gran reformador militar. El logro más importante de su reinado, en lo que respecta a las instituciones militares, fue la creación de un ejército verdaderamente nacional. Los reclutas se organizaron en regimientos provinciales, unidades que eran al mismo tiempo tácticas y administrativas. Así, en tiempos de guerra, la corona pagaba y sostenía a los soldados con los ingresos reales. Pero en tiempos de paz, los soldados se alojaban en granjas locales, y los oficiales recibían sus propias granjas, en lugar de dinero en efectivo. Este sistema tenía muchas ventajas sobre la contratación de tropas mercenarias. No requería de un desembolso significativo de dinero, excepto en tiempos de guerra. Y los soldados reclutados por este sistema eran a la vez soldados y súbditos. Su rey era a la vez su comandante y su soberano. De esta forma, se acabaron las molestas y a menudo desastrosas discusiones sobre salarios y sus atrasos, que plagaban las relaciones entre el gobierno y los capitanes mercenarios. El ejército sueco llegó de esa forma a ser verdaderamente un ejército real. Bien pensado, Woody. Al final de su reinado, Suecia poseía una flota que casi estaba a la altura de la de Dinamarca, y un ejército que igualaba en habilidad y eficacia a los ejércitos de las grandes potencias continentales. Aunque en ese momento todavía no era capaz de enfrentarse directamente a la flota danesa, era más que suficiente para proteger la costa sueca, salva guardar el paso de sus tropas a través del Báltico y garantizar la seguridad entre el norte de Alemania y Suecia. Fue el reinado de Gustavo Adolfo, en efecto, el que marcó el punto en el que la política exterior sueca buscó realmente la creación de un imperio báltico, y en el que le demostró por primera vez que tenía la capacidad de lograr tal objetivo con éxito. El acto más trascendental del reinado de Gustavo Adolfo fue su decisión de intervenir en la Guerra de los Treinta Años, invadiendo el territorio alemán en 1630. Ese fue el punto a partir del cual Suecia ya no podía ser considerada como una potencia secundaria. En 1632, cuando el ejército sueco devastó al ejército católico de los Habsburgo, Gustavo Adolfo sería reconocido como el líder de la Europa Protestante, y para 1644 ya no había dudas de que Suecia gobernaba el noreste de Europa. Suecia asumió el liderazgo de la coalición protestante en la guerra, y en las negociaciones de paz ejerció una considerable influencia. El Tratado de Paz de Westfalia de 1648 otorgó al Imperio Sueco la Pomeranía Occidental, los Episcopados de Bremen y Verden, la Isla de Rúgan y Bismarck. También obtuvo el control sobre la desembocadura de Lóder, Elba y Béser, y al igual que Francia, obtuvo el derecho al voto en la dieta imperial germánica. Para 1658, Suecia se había convertido en la mayor potencia militar del norte de Europa, con un dominio casi absoluto del Mar Ráltico. Sus acciones en la última mitad de la Guerra de los 30 años, y durante los 12 años siguientes, determinaron el destino de otras naciones, y su alcance diplomático y militar se extendió más allá de los alrededores de lo Báltico. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus supergracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. Chao.